Cuidado con las estafas para emigrar a Canadá. Hoy les cuento cómo reconocerlas. Buenas tardes, soy Yves Martino, abogado de inmigración. Primero, un recordatorio en virtud del artículo 91 de la Ley de Inmigración de Canadá, nadie puede representarle o aconsejarle a cambio de una remuneración directa o indirecta a menos que sea un abogado en regla de una barra de abogados de una provincia canadense, un consultor reglamentario de inmigración canadense o bien un notario de la provincia de Quebec. No hay obligación de contratar a alguien, uno puede hacer un proceso solo o sola directamente con el gobierno, pero si escoge contratar a alguien, debe ser alguien reglamentado en virtud del artículo 91 de la Ley de Inmigración. Sé perfectamente que en muchos países, en Canadá y fuera de Canadá, hay personas que ofrecen servicios de inmigración por una fracción del costo de lo que cobra un abogado. Sin embargo, si acude a tal persona, debe declararlo en virtud del artículo 10, párrafo 2 del Reglamento de Inmigración. Si no lo hace y el gobierno de Canadá aprende de alguna u otra manera que usted acudió a un asesor y no lo declaró, usted puede enfrentarse con una inadmisibilidad a Canadá, una prohibición del territorio de Canadá por cinco años. Eso es la decisión brefo contra Canadá, Corte Federal 2020, que lo estableció. Es decir, la ley lo establece, pero esta decisión de la Corte Federal ya dio carne y hueso a una situación en la cual uno quiso acudir a una persona no reglamentada que le cobraba menos dinero, pero que luego terminó con una prohibición del territorio por cinco años. No quiero que eso les pase. Si luego quieren ahorrar en su proceso de inmigración, busquen información fiable en la página web del gobierno de Canadá, de los gobiernos provinciales, también de abogados o consultores reconocidos que escriben contenido con referencia. Sin embargo, si llegan a querer asesoría, entonces asegúrese que es alguien representado. ¿Cómo hacemos para reconocer si una persona es reglamentada? Si es un consultor, una consultora reglamentada de inmigración canadense, es el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía de Canadá que los reglamenta. Voy a filmar ahora mi pantalla. Voy en la página oficial de los consultores de inmigración, en la sección Find an Immigration Consultant, en inglés en ese caso, y voy al registro y entro. Aquí va a entrar el nombre de mi socia. Entonces, Mendicano. Mendicano. Su primer nombre, Mijaila. Entonces, vamos hacia abajo. Listo. Search. Y entonces, ok, encuentro que es activa y veo su número de registro de consultorio de inmigración. Si presionó en contacto, contact, entonces debería ver su ciudad y provincia y el nombre de su compañía. Pero, a pesar de eso, hay personas sin escrúpulos que roban la identidad. Me ha pasado. Entonces, alguien, uso el nombre de Yves Martino, mi número de registro de consultores de inmigración que tenía en ese momento, y se hizo pasar por mí. Afortunadamente, dado que tengo una relativamente buena presencia en medios sociales, tengo un perfil de LinkedIn, entonces personas verificaron y se dieron cuenta que no tenía la foto de la persona que pretendían ser. Era una persona con una corpulencia un poco diferente a la mía. Entonces, al final, resultó afortunadamente ser chistoso. Pero, esta persona sin escrúpulos que se hizo pasar por mí. Pidía enviar centenares o miles de dólares a una cuenta en Europa, en África, para luego procesos de inmigración que, obviamente, nunca hubieran condicionado a ningún lado. El registro de consultores de inmigración, por el momento, solo indica el nombre de la persona y también su ciudad y el nombre de la empresa, si es que trabaja con una empresa. Su compañía, su nombre, pueden ser fáciles de copiar. Y, como decía, me ha pasado. Alguien usó mi nombre, usó mi número de registro, pretendió estar en Montreal, y, entonces, gracias a que personas lo denunciaron, pudieron encontrar. Pero, luego, otro modo de verificar si es realmente una compañía registrada, puedo entrar, en el caso de Quebec, en el registro de esa entreprise. Entonces, voy a buscar. Entonces, voy a ver en la página oficial del gobierno de Quebec, investigar una información, una empresa, Recherche de la Entreprise o Registro. Voy al servicio y voy a entrar aquí, dado que el registro de mi socia, Mijaila, era Martín Dominicano. Pues, vamos a hacer la debida verificación. Entonces, hago Recherche y encuentro, pues, una primera empresa, que es nuestra antigua dirección, de hecho, que ya no está en vigor desde el 2014. Pero la actual, en la dirección 7450, Rue Saint-Hubert, Montreal, es, al parecer, activo. Y voy, veo el número de la empresa, su dirección. Veo, ah, pues, el nombre mío, ahí está, debidamente registrado. Y vamos a ver, entonces, de qué se trata. Pues, es un estudio de abogados, consejeros. Y, entonces, si seguimos viendo, tenemos, entonces, los nombres de los administradores. Mijaila, 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 ahí aparece, con un servidor. Si se trata de un abogado, ahí puede ir en el repertorio de abogados de la provincia en cuestión. Les voy a mostrar también mi pantalla para el caso de la provincia de Quebec. En el caso de los abogados, en Quebec, buscamos el botín des abocats, en el repertorio. Entonces, vemos, trouvé un abocat. Y, pues, voy a buscar con, entonces, el nombre mío. ¿Quién más pondría, si no mi propia persona, para demostrar lo que quiero mostrar aquí? Martino Yves, busco. Y resulta que somos dos que tienen ese mismo nombre en la barra de abogados. Aquí estamos con Martino Milicano Inc. Buscamos aquí y vemos, o sea, digamos que no somos un robot. Y veo, entonces, Martino, Yves Martino, Maître Yves Martino, con la dirección, con el teléfono de la empresa, con el número de fax, el correo electrónico, mi sector de inmigración, mi sector de prácticas de inmigración, los idiomas que hablo, desde cuando soy abogado. Información adicional que vemos aquí, pues, soy de la sección de Montreal. Todo eso, entonces, es coherente con la investigación que uno puede hacer acerca de mí en medios sociales. Ahí hablo de mí, claro está. Pero el mismo ejercicio se puede hacer con cualquier otro abogado canadiense. Se preguntarán, ¿pero cómo sé en qué provincia está mi abogado? Sencillo. Si soy abogado, quiero que mis clientes sepan dónde estoy. Hay abogados que van a querer ser discretos. Y es entendible porque tienen pocos clientes. Pero en inmigración, un despacho sobrevive si tiene un número suficiente de clientes. No puedo tener un despacho, ganar mi vida con eso, pagar empleados, si tengo un solo o dos clientes. O sea, voy a hacer pensión de estudios, pensión de trabajo, residencia para mente y ciudadanía, pero, o sea, no podré cobrar 200 mil dólares para todos esos servicios. O sea, si mi empresa es, no sé, un banco, una sociedad con 500 empleados o más, puedo ser discreto y no querer exponerme demasiado en medios sociales. Pero si soy abogado de inmigración, debo al menos tener una página web, habrá ahí mi foto, ya sea en el marco de mi propia empresa o en la página web de un despacho. También hay que ver contradicciones. Si un abogado no se deja encontrar, pero lo vieron hablar o hablar alguien en su nombre en medios sociales, o sea, no puedo estar en medios sociales, por un lado, para atraer clientes y comprarles dinero, y por otro lado, no tener una página clara, no estar en LinkedIn, no ser fácil de encontrar en los repertorios oficiales. En el sector de las estafas, no es solamente la asesoría jurídica que luego sufre de personas sin escrúpulos, que no son reglamentados y que cobran dinero para asesoría. Hay también en el sector del reclutamiento. Recrutadores en Canadá cobran su dinero a los empleadores. El cliente de un reclutador no es el trabajador, es el empleador. Entonces, si un reclutador le cobra dinero a un trabajador diciéndole, dame 100 pesos, dólares, la cantidad que sea, para que te ayude a conseguir un trabajo, es una estafa. Está en contra de las reglas canadienses. Entonces, un reclutador invierte para el bienestar, para el beneficio de la empresa que busca trabajadores. Entonces, uno, como buscador de empleo, podrá presentar su curso de convite, su hoja de vida, con una agencia de reclutamiento. Pero, eventualmente, entonces, cuando se hace el proceso de reclutamiento efectivo, pues, quien recibe una factura va a ser la empresa que está buscando trabajadores. La mayoría de las provincias reglamentan a los reclutadores. Entonces, verifique con el registro de la provincia de donde viene la oferta laboral para asegurarse que es alguien reglamentado. Y ahí también, ser reclutador, así como ser abogado, cuesta. O sea, hay exámenes, hay viticaciones. Entonces, si yo como abogado sufrí tanto para tener mi licencia, pues, quiero que mis clientes sepan que soy abogado. Me da orgullo. Mi número de licencia es fácil encontrar. Mi presencia, mi cara, es fácil encontrar porque tengo un orgullo en tener esta licencia que tanto me costó. Alguien que se esconde. Alguien que luego es difícil de encontrar. Alguien que es difícil de verificar. Alguien que no da fácilmente su número de licencia o los datos para verificarlo no es de fiar en ese sector. Espero que esta información sea útil. Soy Irmá, sino abogado de inmigración. Que estén super. Bye, bye.